Música Hace poco leí un informe sobre las llamadas Empresa Gacela, cuyo número se ha triplicado en España en el último año. Muchos preguntaréis, ¿qué es eso de una empresa gacela? Pues se trata de pymes con una facturación inferior al millón de euros y que en los últimos tres ejercicios han conseguido crecer más del 20%. El perfil de la empresa gacela es el de una pyme generalmente ubicada en el ámbito de una gran ciudad. También tienen una plantilla muy reducida y están internacionalizadas. El símil es perfecto porque al igual que las gacelas son ágiles, pequeñas y corren mucho. Y al hilo de esta descripción se nos pueden ocurrir muchas semejanzas en terreno animal y el tejido empresarial. Así tenemos la empresa dinosaurio, que es aquella que cree que su dimensión la va a salvar de la crisis cuando realmente va directa hacia la extinción. O la empresa avestruz, que es aquella que esconde la cabeza pensando que así van a superar los problemas. O también tenemos la empresa pollo descabezado, que es aquella que corre en todas las direcciones, que intenta asumir muchísimos proyectos pero que al final no remata ninguno. O la empresa vaca, que es aquella que se deja exprimir y ordeñar pacientemente por la administración pública. Querido internauta, te animo a que participes en este vídeo post y nos envíes tus comentarios sobre posibles semejanzas entre empresas y animales para poder crear así nuestro particular y singular zoológico de empresas.